Los 5 mejores árboles para cultivar en maceta, el último te sorprenderá. Recuerda que si te interesa aprender estas técnicas en profundidad puedes seguirme y también hacer clic en el enlace que dejé en mi perfil. Número 1. Los cítricos. Todas las familias deberían plantar al menos un árbol de cítricos en maceta. Selecciona variedades pequeñas, utiliza maceta de buen tamaño y mantén un riego adecuado. Número 2. Las manzanas. Su fácil acceso la transforman en una excelente opción, se acomoda en lugares pequeños y puede transportarse fácilmente. Te recomiendo utilizar variedades enanas y asegurarte de que reciba buena cantidad de luz solar y un riego adecuado. Número 3. Los duraznos. Ideales para plantar en macetas y en climas cálidos y secos, manténlos podados cada año para hacer tu labor más fácil. Número 4. Los deliciosos higos. Debes mantener una poda constante y adecuada o crecerán de manera excesiva. Esta fruta no requiere casi nada de cuidados, solo con regar, fertilizar y proteger del frío en invierno es suficiente. Número 5. Los arándanos. El problema de plantarlo en el piso es que necesitan de suelos ácidos y eso puede ser costoso y complicado, pero el tenerlos en macetas te facilita todo, ya que comprando una bolsita de tierra adecuada te asegurará producir bayas. Recuerda que para aprender a preparar tus propios árboles frutales en maceta o aprender el preparado orgánico que le echo a mis plantas para generar resultados en menos de 30 días puedes seguirnos y dirigirte al link que dejé en mi perfil.